Todos los días desde San Gerardo de Rivas hasta el albergue Barce Questones en el Parque Nacional Chirripó se brinda el servicio de acarreo de maletas a los turistas. Ese servicio lo brinda la Asociación de Guías, Arrieros, Porteadores y Cocineros del Chirripó, que forma parte del Consorcio de Aguas Eternas. Para darlo cuentan con caballos que son los que se encargan de transportar el equipaje y demás artículos. Estos animales tienen que recibir la mejor atención. Es por esa razón que pensando en el bienestar de estos equinos, el Servicio Nacional de Salud Animal coordinó con la organización Costa Rica King Welfare para darles una capacitación. Nosotros hicimos un contacto hace como dos años con un grupo que se llama Crao, que es un grupo de bienestar animal en caballos. Esa gente ha hecho trabajos muy bonitos en la región. En Pérez Celedón hemos estado trabajando con los arrieros del Chirripó. Nosotros acompañando, Crao, porque el trabajo fuerte lo hacen ellos. Recuerde usted que los arrieros del Chirripó tienen un grupo de caballos con los cuales le prestan servicios a la gente que va al Cerro de Chirripó llevándole las cargas y llevándole otras cosas. Esos caballos son caballos que trabajan, como caballos de trabajo sufren en muchos casos lesiones. En el Senasa detectaron, por ejemplo, que muchos de los cascos de estos caballos no se encuentran en buenas condiciones, tampoco los aperos y la alimentación. De ahí que se trabajó en mejorar estos aspectos. Y nos dimos cuenta que había un problema serio, por ejemplo, en los cascos de los caballos. Si usted va a subir el Cerro de Chirripó, usted busca estar lo más cómodo posible en sus pies, ¿verdad? Imagínese si el caballo está mal errado, si el caballo tiene mal los cascos. Para ese caballo subir el Cerro de Chirripó es un sacrificio. Entonces, se inició un proceso de capacitación, de arreglo de los cascos, de raje y algunas cosas con esos para que los caballos estén con sus patitas bien hechas. Pero también se les ha estado trabajando en la parte de alimentación, se ha estado trabajando en capacitación. También se trabaja con los indígenas de la casona de Cotobrus que utilizan los caballos. Se ha estado trabajando en los aperos que se utilizan en los animales para montar la carga. Digamos, los mantillones y las monturas y esas cosas para que ellos no maltraten a los animales. Entonces, hay varias charlas que se les ha estado dando a través de este grupo caballo. Y coordinado en parte por nosotros, ¿verdad? También se ha estado trabajando con los de la casona, los indios de la casona de San Vito, que también es otro grupo que ha estado trabajando y también utiliza sus animales de carga, así como algunos grupos de indígenas en Puerto Jiménez. Ahora, nosotros nos hemos dado cuenta que también existe maltrato animal y en muchos casos por desconocimiento a la hora de amansar caballos, a la hora de participar en topes, a la hora de participar en esas cosas. Con este tipo de talleres buscan que los caballos estén lo mejor posible y que no sufran maltrato.